Un hombre crea su propia suerte, Archie. ¿No, Dawson? Ajá. Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad? Pues sí, madame, así es. Es decir, tengo todo lo que necesito aquí conmigo. Aire en mis pulmones y un par de hojas de papel. Me encanta despertar en la mañana sin saber qué pasará. ¿O a quién conoceré? ¿O a dónde voy a estar? La otra noche estaba durmiendo bajo un puente y hoy estoy aquí, en el barco más grande del mundo, bebiendo champaña con personas refinadas. Quiero más. Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar. Se aprende a tomar la vida como bien. Aquí tienes cara. Hago que valga cada día. Bien dicho, Jack. Sí, sí. ¿Por qué valga cada día? Lo que Whoa! Lo que cae duela por el mundo. Lo que clave conmigo. Entonces lo vía la vida como bien para todo ello. реб!, гоre, lo ver, lo cura, lo co 형, ¿Está sinear a Archad básico con potencial para el arte? 很有 seguridad supongo que la vida con este tipo de marcial. Te lo veré en mis pulmones. Yo eh. Es lo una Imperatorilos deceğimix. No quiero d1ars de𝘩DC.